En este cuarto bloque sumamos a nuestro compañero especialista de deporte, Pacu Kaila, que nos ha traído una entrevista muy bonita. Bienvenido, Pacu. ¿Cómo estás, Clary? Mucho saludarte. ¿Cómo vas? Saludamos a los invitados. También estamos con Luciano Alto y Candela Sanchi. Ellos son campeones de tenis de mesa. El aplauso para los chicos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Lo viste? Muy bien. Muy bien, chicos. Contentos de tenerlos por acá porque el lunes el Pacu nos traía un poquito el resumen de este torneo. Y nos dijimos, los tenemos que invitar. Sí, por supuesto. Mendocinos, que habían obtenido varias medaldas, incluso más de una cada uno en varias categorías, categorías más grandes. Así que chicos, cuéntenos un poquito qué fue el fin de semana que tuvieron, por supuesto, cosechando medaldas. No sé. ¿Vos qué edad tenés, Candela? Ah, yo tengo 14. ¿Y en qué categoría jugás? Sí, jugué en sub-19, equipos de mayores, dobles mixtos de sub-19 y dobles normales de mayores. ¿Y qué implica el sub-19? Porque vos tenés 14, seguramente te encontraste con chicas más grandes que vos, ¿no? Sí. Más fuerza. Más grandes porque en 15, en sub-15, no había... Ah, vos tenías como que estar en esa, supuestamente. Sí, pero no había mucha competencia. Entonces, voy a sub-19, que ahí hay más competencia. Muy bien. ¿Y ganaste? Sí, salí campeón. La limpiada, te haces la más grande, me encanta. Muy bien, ahí la peque. ¿Y en tu caso, Luciano? Yo jugué la categoría sub-23. Ajá. En individuales, sub-23 equipos, dobles y doble mixto. Y en individual también jugué la categoría de todo competidor. Perfecto. Algo de Gastón, me imagino, ¿no? Sí, el sobrino. El sobrino, claro. La familia completa. La figura del deporte mendocino, sin dudas. Y ahí siguiendo el legado del tío, entonces. Ajá, el paso. Qué lindo, los pasos, muy bien. Bueno, chicos, ¿por qué? Bueno, en tu caso, quizás, sí, por tu tío, te acercaste a este deporte. Pero no es uno de los deportes más comunes que uno diga, viste, que típica. ¿Qué querés jugar? Te dicen al fútbol y la nena capaz que al hockey. Pero ustedes se acercaron al tenis de mesa. ¿Desde qué edad y qué los motivó? ¿Qué los acercó a este deporte? Y yo a los siete y medio empecé y yo empecé por mis hermanos, porque mis hermanos también entrenan tenis de mesa. Ah, muy bien. Tiene que ver con la familia, entonces. Particularidad que la familia también de ella está en la selección, el hermano de ella. Muy bien. Y hay tres de cuatro mendocinos que integran la selección nacional, son de acá, de la provincia. Claro, hay muchos niveles. Salieron de acá, hay muchos niveles en la provincia, chicos. A nivel provincial. Sí. Perfecto. ¿Y cómo se imaginan? ¿Se arma camaradería? ¿Cómo? ¿Se arma camaradería? Por ahí, en esto de que siempre en los torneos los mendocinos están presentes, llegan a las finales, obtienen medallas, se arma como un círculo de amigos. Sí, sí. Por suerte, entre todas las provincias tenemos muy buena relación. Nos conocemos hace mucho tiempo, entre todos ya, cada uno con su respectiva categoría. Muy bien. Yo les preguntaba cómo se imaginan en un futuro, digo, proyectan verse en grandes torneos, quizás ir a competir a otros países. Entonces, ¿cómo se ven hasta el momento con lo que es el tenis de mesa? ¿Les gustaría tener una carrera deportiva interesante? Yo ahora estoy en la selección italiana. ¡Oh! Ahora juego para Italia y bueno. Muy bien. Claro, tenías nacionalidad y te metiste en el seleccionado. ¡Qué lindo! Yo ahora en agosto voy de nuevo para Italia y voy a jugar unos Double TT, que es como un circuito mundial, en Croacia y en otro lugar no me acuerdo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo viajar con el deporte! Sin duda, es otra de las cosas lindas que tiene. ¿Y por qué esto de la italiana? ¿Por qué te la jugaste por ahí directamente? Porque tengo la ciudadanía italiana, entonces como hay más apoyo económico en Italia, es mucho mejor. Es difícil por ahí hacer una carrera acá en Argentina, ¿no? Sí, sí, porque no hay mucho apoyo económico. Chicos, ¿cómo es el entrenamiento de alguien que practica tenis de mesa? ¿Cuántas horas al día le dedican? Si por ahí tienen que entrenar a la mañana, a la tarde. ¿Se enojan cuando alguien le dice ping-pong? ¿Vos jugabas al ping-pong? Claro, porque ping-pong es el amigo. ¿Qué estás acostumbrada? Claro. Porque esto es todo lo que conocemos como el ping-pong que tenemos en la casa. El ping-pong es cuando jugamos nosotros. Que somos de madera, pero es de tenis de mesa. Nosotros entrenamos toda la semana, cinco días a la semana y entrenamos tres turnos por día. Por lo general se hacen dos de mesa y uno de físico intercalados. Muy bien. ¿Y cuál creen que es la clave para ser bueno en el tenis de mesa? ¿O cuál es el fuerte de cada uno de ustedes que dicen, la verdad que yo con esto la rompo? Cuando remato, la verdad que es... ¿Dónde está la clave? La clave es entrenar mucho. Cada uno tiene su golpe fuerte. ¿El tú en tu caso? Por ejemplo, el mío es rematar de drive. Ah, muy bien. Ese es tu secretito. Sí. ¿Y en tu caso, Luciano? Y el mío puede ser más al revés. Ah, muy bien. Su fuerte. Siempre es todo a una mano, al revés. Sí, sí. Es todo a una mano. No hay posibilidad de agarrarla con la mano. No, no se agarra con una sola mano. Y requiere de mucha concentración y de tener buena vista, ¿no? Porque hay que seguir la pelotita, que es chiquita y va muy rápido. Y uno tiene que estar ahí enfocadísimo en lo que está sucediendo. Porque, claro, la mesa tampoco es que tiene dimensiones tan amplias. Sucede todo en un espacio súper reducido. Sí, sí. Sí, requiere mucha concentración. Sin duda. Si ustedes... Una característica que siempre vemos de la gente que sabe de este deporte es que llegan a alejarse bastante. Metros y medio. Todos los que jugamos así nomás es como que pic, pic, estamos con la mesita acá. Pero ustedes metros atrás ya están jugando. Y para poder mover más el cuerpo, para tener más movilidad. Por ejemplo, si estás muy pegado a la mesa, no podés mover bien las piernas. Claro. Y tampoco el brazo. O sea, es mejor estar un poquito más atrás de la mesa. Y a ustedes no lo quieren invitar en un cumpleaños directamente. Claro, ¿viste? Sí, tengo un ping-pong en mi casa. Jugamos, ¿no? Pero no invistemos a Candela y Lucía. A los chicos que ganaron, no. Porque nos van a pasear a todos y nos van a humillar. No, no, por supuesto. Chicos, por ahí quería preguntarles con esto que decía Clary, de que se alejan demasiado de la mesa. ¿A qué edad uno puede empezar a practicar? Porque tiene una cierta dimensión, una cierta altura. Que por ahí desde un chiquitito. Para que la mesa no te quede acá. Claro, si no la mesa te queda abajo. Igual a mí me queda todavía abajo. Y tengo 24 años. ¿Desde qué edad puede empezar a practicar? Y bueno, Candela empezó a los 7, yo también empecé a los 7. Dicen que lo ideal es empezar a los 7, 8 años. Es como la de inicial. Perfecto. Exacto. Para arrancar bien. ¿Y los dos en el mismo club? Sí, en club regatas. En regatas. Y hay otros clubes fuertes también en la provincia de este deporte. Porque bueno, regatas por excelencia sabemos que tiene muy buen nivel. Pero es una actividad que de a poquito ha ido creciendo. Que cada vez más clubes la han ido incorporando. Todavía se queda corto en ese sentido. Y es que el club más fuerte que hay es el de regatas. Y no hay otros que tengan, por ejemplo, el piso de goma, buenas redes, buena mesa. Así que todo entrenamos. El que quiere practicarlo tiene que ir ahí. El club regatas sería el más profesional con piso de goma. Que se entrena dos o tres veces al día. Después tenés muchos otros clubes. Pero que lo podés entrenar de manera más amateur, por así decirlo. ¿Qué se imaginan de acá a futuro? Por ejemplo, ella nos dijo, ahora en agosto tiene que ir a Italia, Cande. ¿Vos, Luciano? Yo me tengo que preparar para una competencia en noviembre, el abierto. Y bueno, ahora se me abrió para ir a competir a Buenos Aires Liga. Y bueno, entrenar para eso. Qué lindo, tremendo. Qué bueno que siendo tan jóvenes, sean tan apasionados, tengan proyección. Y les vaya tan bien, porque vienen de ganar un torneo muy importante. Así que el aplauso para los chicos. Campeones de tenis de mesa que seguramente, bueno, van a ser de la partita que vamos a ver en televisión, en los Juegos Olímpicos. La próxima lo desafiamos. Viste, los chinos juegan rápido. A eso lo tienen que agarrar. Son muy buenos. ¿Son los mejores del mundo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, los que están mejores en el top mundial son los chinos. Bueno, Gastón, tu tío, está top ten en dobles. Exacto. Qué lindo. También una muy buena marca. Hermoso saber que tenemos mendocinos representándonos en todo el mundo y que tenemos un gran semillero de deportistas acá en la provincia. Gracias por venir, chicos. Un gusto que nos haces. Gracias, chicos. Arranca la celebración del Día del Amigo. Hemos repartido los papelitos. Cada uno ya tiene su amigo y discípulo.